Es una campaña que se está llevando a cabo en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Tenemos 14 comercios de la ciudad que adhirieron a esta campaña, en los cuales se van a poder realizar canjes con los vecinos, aquellos que acerquen acá a la Secretaría de Medio Ambiente los envases con las colillas. Y en estos comercios que adhirieron van a tener descuentos para poder aprovechar y, bueno, usufructuar de los mismos. La idea con esta campaña es continuar con las políticas ambientales que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con evitar la contaminación y evitar, en este caso, que los vecinos arrojen colillas en la vía pública. Recordar que tenemos una ordenanza vigente que regula este tipo de residuos. Y además porque, bueno, pues somos conscientes y sabemos la problemática y el impacto ambiental que generan las colillas de cigarrillo en la vía pública. En los espacios naturales y cuando no hay una gestión sobre los mismos. ¿Habrá otro tipo de alternativas a este convenio con las empresas? Es decir, no sé, ¿habrá, por ejemplo, colilleros o bolquetes particulares? Sí, de hecho, continuamos colocando los eco-colilleros que a principio de año comentamos sobre el convenio que firmamos con la empresa Camusi, la cual nos donó 100 eco-colilleros que todavía estamos colocando en distintos lugares de la ciudad y es una acción más de promoción también para seguir contagiando e invitando a los vecinos y también a los comercios a que adhieran a que se le pueda dar cumplimiento a este marco normativo con la instalación de los colilleros. Esta campaña tiene una duración de 60 días, pero se viene trabajando a lo largo del año. Se viene trabajando a lo largo del año, así vamos a continuar. En la Secretaría de Medio Ambiente siempre tenemos el contenedor para la disposición de colillas y esta campaña puntualmente tiene una duración de 60 días, lo cual no significa que posteriormente también activemos con otra campaña, ya que la idea es que el vecino siempre esté concientizándose y sumándose a este tipo de campañas que tienen que ver con el cuidado del ambiente.